Yo creo que la clave del picadillo está en la salsa cruda que se le pone para cocinarse con el resto de los ingredientes. Es un platillo bien casero y común en México, pero sé que en muchos países de Latinoamérica también se consume, inclusive en las Filipinas. Ya ves que dicen que los paqueados son los latinos de Asia y pa' mí que es cierto. Por lo que vi, son por lo menos tres ingredientes que todos tienen y es la carne, la papa y la zanahoria. Arrancamos con la salsa cruda. Aquí lo mantuve simple. Tres tomates, un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo y un puñito de cilantro. Si hubiera encontrado, le habría puesto un chile jalapeño o serrano, pero donde vivo yo, no son fáciles de encontrar. Para el guiso, vamos a usar medio kilo de carne molida. Con la espátula, la vamos esparciendo poco a poco y le damos una horadita leve. En lo que la carne se cocina, vamos picando las papas y las zanahorias. No sé si se alcance a ver en el video, pero son papas pequeñas. Creo que con dos papas normales o una muy grande es suficiente. También vamos a usar una zanahoria. Las agregamos a la carne molida y aquí es donde se pueden poner creativos. Cualquier cosa que quieran agregarle o que piensen que quedaría bien, échenselo. Chícharos, más cebolla, más ajo, pimienta, elote, algún sazonador que tengan. Es al gusto de ustedes, pues si no, ¿quién se lo va a comer? Yo simplemente agregue sal y voy a dejar que todo el sabor de la salsa cruda se impregne con los ingredientes. Y ojo, también va a ayudar a cocinar la papa y la zanahoria porque están crudas. Lo tapamos y dejamos cocinando a fuego medio bajo por alrededor de unos 30 minutos. O hasta que la papa y la zanahoria estén suavecitas. Y en lo que se va cocinando no vamos a estar diokis. Vamos a ir preparando el arroz blanco de acompañamiento para el picadillo. Empezamos cortando un poquito de cebolla y también ajo. En la olla ponemos un poquito de aceite o manteca y agregamos la cebolla y el ajo. Ya que se dure un poquito, agregamos la taza de arroz, una cucharadita de sal. Lo dejamos unos minutos más y después agregamos las dos tazas de agua. Revolvemos y dejamos tapado a fuego bajo. Ahora el picadillo después de 30 minutos cocinándose con la salsa se debería ver así. Mira ese colorcito. Las papas y la zanahoria ya suavecitas y con todo el sabor de los ingredientes de la salsa. Lo mismo con la carne. En este punto es donde se me hace el término perfecto para que quede jugoso pero tampoco tan caldudo. Besos jugos burbujeando. Es un espectáculo y eso que no te estoy cobrando, eh. Abusado. Ya teniendo el arroz listo no queda nada más que disfrutar este platillo casero con arroz. Y siendo mexicano, ¿por qué no con unas tortillitas de maíz? Si eres de otra parte de Latinoamérica y también tienen el picadillo, ponme en los comentarios si lo hacen diferente en tu país o si es exactamente igual. ¿Y con qué lo acompañan? Son los mejores. Chao.